Bueno, vamos al tema. A ver. El metabolismo del cuerpo hace que nosotros nos alimentemos, hagan la digestión, aprovechamos los nutrientes y después... Y lo que sobra... Se metaboliza, se... Y se despide. Sí. Es el proceso natural de cero. Pero que hay que decirle chau cada vez. Sí. Adiós. Sí. Yo le digo. Viste que es una pregunta típica. O sea, algunos miran, otros no miran. Yo a uno casi le hago el DNI. Mirá lo que te digo. Dejále hacer esta cosa. De... Que bille mame. Era una persona. Hay gente que es absolutamente regular. Hay gente que es irregular y tiene estreñimiento. Yo mañana me hago la limpieza colónica. Sí. Y hay gente que es relojito. Pero relojito tipo 12 y media del mediodía, va y se sienta. Eso es bárbaro. Uno, que es un relojito. Por algo está como está. Físicamente impecable. Y este relojito, cromado. Se tiene que incentivar. Nuestro amigo que ahí recién lo veíamos, Sergio Lapega. Yo le pensé. Felicitamos a Sergio y a ella. Pero ¿cómo sabés que es un relojito vos? Un hombre de la noticia. Porque nos dicen los productores, esto es un cimento, que todos los días, 8.40, él tiene que ir. Pero 8.40 está al aire. Ese es el tema. Después de los títulos de 8.40, medio y media, vale, que está perfecto. Él hace los títulos, medio aguantando. Medio ahí. Un camión quedó colgado. Un copil. Sí. Pero como con repas de la bata, y sale. Ahora, vos fijate lo profesional, que ni te das cuenta. No, no va a decir, voy al baño, al aire. Qué profesional es que ni te das cuenta. Pero nosotros lo vimos, mirá. Pero sí, sí que a Sergio la pehue todos los días sin falta, a las 8.40 en punto, le suena la alarma del reloj biológico, y tiene que salir eyectado de la pantalla, sin disimul y con rumbo desconocido, ¿viste? Este buen hombre tira como excusa, que le urge irse a escribir. Pero parece que lo que hace Sergito fuera de cámara, de poético y romántico, no tiene ni esto. Bueno, yo creo que ha llegado el momento. que me despida de ustedes por un ratito. Bueno, los quiero muchísimo. Pero volvé, y vuelvo, obviamente voy a volver. Voy a peinar el bigote, y vengo. Tía, me ríe, así que a perdonarme. ¿Qué demás? Mientras ella piensa, sobre esos churros, 8.40. Chao, hasta luego. Lo mismo. Dicen, que se les escapunga. ¿Quiere más? Tranquilo, vayan tranquilos. Bueno, bueno, me voy a escribir. Sí, te pido por favor, que si no después. Sí, no. Pero, ¿Quiere más? Vos decime que hacemos queridos, y vamos con, ahí está. Ah, bueno, tengo tiempo, entonces abro la ventana, amigos queridos. Hola, que viole ahora, uh, está pasado, raja. Chao. Uy, se va corriendo, no, no, te vas. Uy, se va corriendo, no, te vas. Y además, estamos con salta de nuevo, ahí está, para ese lado me parece que está la plaza, después me voy a buscar. Ahora abajo, ahora voy a escribir, paso, y paso por el cuarto. Eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años. Cuatro minutos de lo haya atrasado, eh, bueno. ¿Cuál es el tránsito correcto? Pues mire, es variable. Yo sigo pensando, que por lo menos una vez al día, bien hecho, la defecación sin ningún problema, sin ningún tipo de esfuerzo, en cantidad apropiada, y sin sentirse mal, eso es saludable. ¡Qué asco! Y puede haber más. Un golazo, la verdad que la han pasado muy bien todos. Bueno, Matías, yo me voy a ir a la biblioteca. Ya, Stefano, Stefano, Monty, Stefano. ¿Me voy a la biblioteca? No, no tenemos tiempo para ponerlo entero. Pero aparte, viste que es fino, no es que dice, voy a plantar un pino. No, mira, mira. Voy a despedir a Obama. No, no, esa cosa. Voy a leer un libro.